¡Qué delicioso! Bienvenidos, quiero ponerme como una mascarilla, así que les voy a enseñar cuál vamos a utilizar el día de hoy. Ya pasaron los 15 minutos, así que vamos a quitar la mascarilla, es super bonita y la piel queda super hidratada. Así es pasar una tarde con tu hermana. Polinesios, estamos nominados a los King's Choice Awards en Estados Unidos, de verdad estamos super felices, verdad Lesslie y super contentas, así que vayan a votar, solo deslicen la pantalla hacia arriba para que vayan, vayan, vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!